La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Noche de paz, noche de Dios Claro sol brilla ya Y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Duerme el niño Jesús Duerme el niño Jesús Gracias Gracias Gracias